El orden al bien común. Si un gobierno no tiene autonomía, no tiene independencia suficiente, si está mediatizado por un poder extranjero, sea otro poder político, o sea un poder económico, sea un poder financiero, o un poder ideológico, ese gobierno está trabajando. Y más allá de las intenciones que puedan tener los gobernantes, no podrá jamás servir al bien común de la sociedad. Esto es una cosa clara, es una cosa que todo el mundo comprende. Entonces, cuando nosotros jugamos acerca de una política, lo primero es establecer si los titulares del poder político tienen o no tienen libertad de acción. Si se da en esos gobiernos lo que denuncia Pío XI en la encíclica Cuadraquésimo año, cuando dice con claridad mediana estas palabras que inician la nota preliminar de este pequeño libro sobre el manifiesto comunista. Dice el Papa, en el apogeo del sistema capitalista y liberal, la libre concurrencia sin freno ha terminado por devorar a sus propios principios, favoreciendo la máxima concentración de riqueza y la acumulación de un gran poder económico en pocas manos. Y ese puñado de banqueros no es a menudo ni siquiera dueño del capital que administra y del que dispone a su antoja. Así es como a la libertad de mercado ha sucedido la hegemonía económica. A la avaricia del lucro ha seguido la desenfrenada codicia del predominio. Toda la economía ha llegado a ser horriblemente dura, cruel, inexorable, determinando el servilismo de los poderes públicos a los intereses de grupo y desembocando en el imperialismo internacional del dinero. Y desembocando en el imperialismo internacional del dinero. Esto lo escribió Pío XI en 1931. Juan XXIII en 1961, en la encíclica Máster y Magistras, en la primera parte cita íntegramente este efecto que les acabo de leer. Y en la populosa progresión, Pablo VI vuelve a insistir sobre este problema. De tal manera entonces que existe con una realidad tangible, sobre todo en sus efectos, sobre todo en sus efectos, este poder internacional del dinero. Y este poder administra no solamente la riqueza que sus titulares tienen como posesión propia los inmenso caudal que han acumulado, sino que administran también la riqueza de todos los demás, de todas las demás gente. Y este poder internacional del dinero no solamente domina, y domina en cada vez más, a las naciones del occidente cristiano, empezando por las más poderosas como la nación Yanqui, sino que incluso domina al mundo dominiano. Por eso me he empeñado en este comentario del manifiesto comunista en demostrar que el manifiesto comunista y el movimiento comunista mundial es un instrumento ideológico de ese poder internacional del mundo. Y la prueba histórica de que es así es que ese poder del dinero ha financiado todas las revoluciones comunistas del mundo, comenzando por la Revolución Rusa y terminando por la Revolución de Castro en Cuba. Y ese poder internacional del dinero es el que tiene mediatizado el poder militar de Estados Unidos, al cual lo va empeñando en todas las vanas, inútiles y estúpidas, desastrosas y destinadas precisamente al desprestigio total de ese inmenso poder que representa a Estados Unidos. Por otra parte, lleno ahora lo concreto nuestro, es evidente lo siguiente. Nosotros, desde caseros hasta el día de hoy, hemos vivido siempre mediatizados a una conducción extranjera, en lo económico, en lo financiero. Primero, ese poder extranjero tenía el nombre inglés, ahora tiene sobre todo el nombre James, y en general no se nombra nunca a los titulares reales de ese poder que no es ni yanqui, ni es inglés, ni es japonés, ni es alemán, ni es francés. Es un poder atero y apátrida, cuyos titulares son principalmente judíos. No me atrevo a decir que sean todos judíos, porque no puedo hacer una cuestión racista de una cuestión terriblemente grave, porque es un puñado de banqueros que maneja el mundo. Por eso es tan importante ese libro de Costón que se llama, en la traducción por castellana, con dinero rueda el mundo, donde está claramente señalado cómo un puñado de banqueros ha dominado la política europea y americana a lo largo del siglo pasado y del presente. Pues nosotros estamos mediatizados por ese poder internacional del dinero. Entonces resulta absolutamente imposible para cualquier gobierno, sea legal, sea popular, sea fraudulento, sea de facto, sea militar, sea civil, le resulta absolutamente imposible servir al bien común y a la grandeza de la nación argentina. Ningún gobierno ha podido hacerlo, ni lo podrá hacer. Al no poder servir al bien común, al no poder poner, por ejemplo, la economía nacional al servicio de cubrir las necesidades de la población y de eliminar la servidumbre de la usura porque está sometido a ello, necesariamente se crean situaciones de injusticia, situaciones de marginación, situaciones de explotación de amplios sectores de la población. aparte de eso, resulta evidente que la riqueza argentina, no solamente la riqueza natural, sino la riqueza elaborada, se va transcribiendo, va pasando a posesión de ese poder internacional del dinero y en consecuencia esa situación de explotación, de opresión, de miserabilización produce la reacción, produce la reacción. Esa reacción proletaria, esa reacción que en el país es proletaria y es universitaria, está canalizada y dirigida por el instrumento de ese mismo poder ideológico, de ese mismo poder del dinero que es el común. Porque lógicamente ese poder internacional del dinero que provoca esa reacción, que provoca esa protesta, que provoca esa rebelión, necesita también canalizarla para asegurar en cualquier circunstancia y sobre todo con el comunismo triunfante su predominio total. ¿Qué mejor para ese poder del dinero que provocar la destrucción de la riqueza, la desorganización de un país? Cuanto más inerme, cuanto más debilitado, cuanto más empobrecido, más fácilmente sometido. Y mañana, cuando pase al terror sistematizado del comunismo, entonces ya tendrá un pueblo totalmente, totalmente organizado para la sumisión y para la esclavitud sin rebeldía, cosita. Este es el problema que se va produciendo en el mundo. De que las cosas son así, es clarísimo de que son así, porque nosotros lo vemos. finalizó la Primera Guerra Mundial, triunfó a fines de 1917 la revolución comunista en Rusia. Esa revolución pudo ser aplastada. ¿Quién lo impidió? El poder internacional del dinero manejando a gobernante del tipo de Wilson. Fueron abandonados los rusos blancos, fueron en camos cobritos y armados los rojos. Finalmente prevalecieron sobre 50 millones de cadáveres. 50 millones de cadáveres. Se produce la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasó en el intervalo antes? ¿Por qué el comunismo no se extendió y triunfó en todo el mundo después de la Primera Guerra Mundial gracias al fascismo? Pues el mundo tendrá que reconocer esta verdad elementada. Sin el levantamiento de Mussolini en 1922 y sin el triunfo del fascismo en Italia y luego de los otros nacionalismos con todos sus errores en el mundo occidental el comunismo habría prevalecido en todas las partes. Y no se olviden que la grande divisa del movimiento fascista de Mussolini no era solamente combatir el comunismo en Roma o Moscú, era combatir también la plutocracia internacional, los dos grandes objetivos. y Europa fue salvada del comunismo y después con la guerra civil española y del triunfo del nacionalismo español se salvó América Latina ya del comunismo. Sobreviene la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son aliados reales y efectivos en esta guerra? Las potencias mediatizadas por la plutocracia internacional con el poder del dinero y el comunismo que aparecería en principio como opuesto pero repito es un instrumento de ese mismo gobierno. Ganan la guerra, son derrotados los nacionalismos. Resultado concreto y efectivo, Rusia se convierte en una potencia mundial con el dominio de la mitad del mundo que se nos regala la potencia que tenía un poder atónico. La potencia única que tenía el poder atónico le obsequia la mitad del mundo. Me van a decir ustedes si esto es una cosa accidental, que esto no responde a una causalidad profunda, que en ella no va a pasar al poder comunista, que en la China inmensa pasara al poder comunista. Son hechos concretos. ¿Cómo llega al poder en un gasto a pesar de estar ahí a las puertas de Estados Unidos? Porque hay un poder, el poder financiero que permite que financia esa victoria y además impide toda reacción de paz del polio norteamericano. Estos son hechos, yo no estoy hablando de que son muchos. ¿Y qué ha ocurrido entre nosotros? nosotros hemos entregado, hemos delegado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hemos delegado nuestra seguridad, la hemos delegado al poder militar norteamericano, al Pentágono. Y por eso, la República Argentina, después de algunos amados de incremento militar en la primera época del gobierno de Perón, comienza su desarme moral y material. Su desarme moral y material que ha llegado en el día de hoy a los extremos más fabulosos. empezando que casi todas las armas eficientes que tenemos no son nuestras, las tenemos en depósito. Y el uso de esas armas depende del patrón. Segundo, esa seguridad que hemos delegado en Estados Unidos no nos sirve para nada, porque guerra exterior no va a haber. La guerra que hay, la guerra que está en la guerra subversiva es una guerra interna ideológica que nosotros queremos ignorar y toda la guerra hoy. Y para esa guerra subversiva el poder del Pentágono no representa nada, es una guerra que tenemos que enfrentar nosotros, es una guerra, no, de invasión de un poder extranjero de campos de batallos abiertos, es una guerra interna ideológica que se hace en la población y para esa guerra, esa delegación de la seguridad que hemos hecho a la cual a seguir una desmovilización progresiva, ética y material no nos sirve para nada, aparte de lo que representa delegar la seguridad en otro poder. ¿Por qué razón de un tiempo a esta parte inclusive los altos jefes militares que el país desarrollan esta teoría de que el desarrollo tiene prioridad sobre la seguridad? Después de los acontecimientos ocurridos a fines de mayo, todavía hemos oído desarrollar la teoría de que el desarrollo tiene prioridad sobre la seguridad. En cualquier lugar del mundo, históricamente, la seguridad que su verdadero nombre es ejercicio de la soberanía, tuvo siempre prioridad sobre el desarrollo o el progreso, como quieran ustedes llamarlo. la soberanía porque siempre ha habido, pagamos en nuestro país, primero, una acción militar. El primer protagonista en la historia de una soberanía nacional es el ejército. Hubo primero una guerra de la independencia que se siguió de una larga guerra civil y cuando, de un modo o de otro, eso terminó, la fuerza militar hizo un espacio estable de paz. La seguridad hizo un espacio estable y duradero de paz del territorio argentino. Y recién entonces comenzó el desarrollo. Recién entonces aparece la inmigración en Gran Iscala, recién entonces se empieza la inversión de capitales, etc., etc., y empieza lo que se llama el progreso material. Y a doblarse entonces. Si no hay una seguridad garantizada, no puede haber progreso ni puede haber desarrollo ni puede haber nada. Es elemental. Esto es una cosa elemental porque nosotros hemos invertido esa teoría, porque nosotros hemos delegado la seguridad a un poder extranjero. Pero esa delegación que hemos hecho de la seguridad no nos sirve para nada, porque no se trata ahora de enfrentar a un enemigo exterior, sino de enfrentar a un enemigo interior total, absoluto, que lleva la lucha todos los días, en todos los lugares, en todas partes, sobre todo en los lugares vitales de la vida de la Nación. Y nosotros no hemos hecho absolutamente nada para enfrentar, ni para prevenir, ni para enfrentar esta guerra. ¿Y por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué los responsables no han hecho nada? Por una razón de la vida, porque el poder que ejercen no lo ejercen en la plenitud de la soberanía, lo ejercen mediatizados, mediatizados a ese poder internacional del digno. Y entonces tienen que obedecer las órdenes, tienen que responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, del Club del París, de los prestamistas, que lo único que hacen es aumentar año tras año la inmensa deuda fabulosa externa e interna de este país. Porque la Argentina es uno de los mayores países exportadores de capitales del mundo. Nosotros exportamos muchísimo más de lo que recibimos. En concepto de dividendos, en concepto de dividendos de las grandes empresas instaladas, extranjeras instaladas en el país, en concepto de intereses y amortización de las deudas, en concepto de lo que se vale por contrabarlo y de otra forma, lo que sale del país es infinitamente más de lo que esta. Años. Este es un hecho real y controvertido. En consecuencia, ¿cómo va a servir un gobierno al bien común? ¿Cómo va a servir y va a mejorar y va a trabajar por la condición de los más necesitados? ¿Cómo va a conjurar la usura, la usura exterior e interior si está sometido a ello? No. Entonces, los dos fines de una economía nacional al servicio del bien común y de la grandeza de la nación en un país que tiene todas las posibilidades como este, ¿cuáles son? Primero, el fin positivo, el fin de una economía nacional es servir a las necesidades de la población a base de una producción de bienes humanos suficientes y de una distribución con justicia y con caridad de esa suma de bienes producidos. Segundo fin negativo de la economía nacional es liberar a la nación de la servidumbre de la usura y el primer término de la usura internacional. Pero, ¿cómo se van a poder servir a estos dos fines si el poder es tan político y tan idealizado? No interesan los hombres que lo ejercen, no interesan los equipos, no interesa que el gobierno sea legal o que el gobierno sea de pacto, lo que interesa es saber si el gobierno ejerce con plenitud la soberanía o está en ese servicio del poder público a ese poder internacional del dinero? En consecuencia, la situación que se ha creado es consecuencia en primer término de la existencia de esa situación de sometimiento, de servidumbre, de la Argentina oficial al poder internacional del dinero. Y en segundo término está el factor desencadenante, el que conduce la subvención, que es es la Reforma Universitaria, la Reforma Universitaria, que es otra cosa que hemos querido también ocultar. Así como ocultamos esa servidumbre al poder internacional del dinero, ocultamos lo que significa en la patria y en toda América y hoy en todo el mundo los 50 años que lleva la Reforma Universitaria en la Refinidad. Y para concretar voy ahora a leerles lo que tengo escrito sobre el problema. Frente a los acontecimientos que se han producido de guerrilla urbana, etapa de la guerra subversiva que se viene preparando en el país y que tiene repito como agente principal por un lado al poder que lo provoca que es el poder internacional del dinero y por otro lado al Estado Mayor que conduce la subvención que es la Universidad Reconómica o los egresados o los universitarios que esa universidad viene produciendo desde hace 50 años salvo las excepciones que confirman la ley. Se ha querido y se quiere todavía a pesar del desastre y de los atentados terroristas que se suceden impunemente ignorar que estamos en guerra en medio de una guerra subversiva ideológica total cuyo objetivo no es la conquista territorial sino la conquista de la población por convicción o por intimidación. El imperialismo internacional del dinero a través del servidismo de los poderes públicos explota a los pueblos hasta provocar una reacción de las víctimas que canaliza el comunismo internacional instrumento ideológico del poder del dinero para la guerra ciudadana. El fin último será reducir a todas las naciones a la servidumbre del terror sistemático bajo el gobierno universal de los señores del dinero. Esto nos explica el hecho constante de que la alta banca sea la que financia las revoluciones comunistas y la que asegura su consolidación y expansión. También es el poder que financia la propaganda de la violencia subversiva y de la impugnación constante que emplea masivamente todos los medios de publicidad. La crítica universal negativa y demoledora ha pasado de la teoría la práctica de la destrucción pura, sistemática e ilimitada. La furia milista desencadenada en Córdoba es una etapa de la guerra subversiva destinada a destruir bienes materiales, a intimidar a la población y a superar la represión policial. Pero su objetivo más importante ha sido medir la debilidad de la reacción militar de un gobierno militar, o sea, el grado de desmovilización ética de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ninguna previsión, ninguna preparación mental, una reacción tardía, vacilante y blandengue que evidencia la crisis de autoridad y el temor de asumir la responsabilidad de medidas extremas frente a los francotiradores y a los piquetes de la destrucción. El hecho más relevante y significativo en este drama de nuestra patria es la pavorosa crisis de autoridad que se extiende tanto al orden civil como al educacional, militar y eclesiástico. El espíritu corrosivo de la reforma universitaria del año 1918, materialista, ateo y apátrida, ha minado a lo largo de medio siglo el principio de autoridad y el orden jerárquico no sólo en la universidad, sino en el poder político, en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La universidad crítica, oficializada en la Argentina a partir de 1918 y radiada América Latina con un reguero de pólvora, ahora se extiende a todas las naciones del occidente cristiano. El joven Franco, además, Daniel Convendiz, es la personificación europea de ese espíritu reformista que hace más de 40 años tenía su expresión americana en el estudiante cubano Juan Antonio Mella que decía lo siguiente, en el mañana, cuando la América no sea lo que hoy es, cuando la generación que pasa hoy por la universidad sea la generación directora, las revoluciones universitarias se considerarán como uno de los puntos iniciales de la unidad del continente y de la gran transformación que tendrá efecto. Esto lo decía en 1925 y en la Cuba comunista de Castro el entonces estudiante Mella es el rector de la Universidad de La Habana. Por otra parte, el Che Guevara, exaltado como héroe de la guerrilla revolucionaria en América y en Europa, ha sido tanto por su mentalidad como por su actitud existencial una personificación típica de la universidad crítica de la reforma del XVIII. La mentalidad reformista domina y regula a la Argentina oficial. Gobernantes, educadores, magistrados, profesionales, empresarios, técnicos, periodistas e incluso los militares desarrollistas y los sacerdotes progresistas. Todos son tributarios de esa mentalidad. Dicha mentalidad se caracteriza por los siguientes rasgos. Primero, mentalidad materialista en cuanto subierte el orden de las causas al conceder la primacía y valor determinante a la causa material. materialista en cuanto subierte el orden de las causas al conceder la primacía y valor determinante a la causa material, la más íntima de las razones. No explica la causa material, ni el ser, o sea, la esencia, ni la acción, ni el fin de lo que existe. Lo único que explica es aquello de que está hecha una cosa. La causa material no dice lo que una cosa es, ni dice ni se puede referir tampoco al fin para el cual existe. Lo único que explica es aquello de que está hecha una cosa, la materia de que está hecha una cosa. esa mentalidad que subierte el orden de las causas hace proceder lo que es superior y distinto de lo inferior e indiferenciado. La forma la hace salir de la materia, el acto de la potencia, el fin de los medios, la cualidad de la cantidad, la cantidad, el alma del cuerpo, lo social de lo económico, la soberanía la hace salir del número, la acción protagónica en la historia la hace salir de la masa, porque nosotros estamos viviendo en una época populista en la cual son rarísimas las personas ilustradas o no que no crean en el papel protagónico de las masas y que no crean que la personalidad, la personalidad incluso la más relevante no es un mero reflejo, no es más que un mero reflejo de la voluntad ínsita en las muestras. Entre nosotros incluso la historia revisionista, Argentina es una historia populista, radicalmente falsa, más falsa todavía que la historiografía liberal, porque al menos los liberales falsificaron una historia y ocultaron actores, ocultaron documentos, ocultaron hechos, tergiversaron todo. Pero lo más grave es faltar a la verdad usando la verdad. Lo más grave es pretender que en la República Argentina la multitud ha sido protagonista alguna vez de nada. La multitud, cuando ha sido conducida por un auténtico candillo o por auténticos candillos, ha servido a la grandeza de la Nación y ha participado de la altura y ha participado del egoísmo y de la grandeza de esas personalidades que las han conducido en la misma forma que cuando esas mismas multitudes han sido conducidas por demagogos y adulores, han servido a todos los enriquecimientos y a todas las degradaciones que el país ha conducido. Esa mentalidad que cultiva la universidad reformista es una mentalidad que está privada del acto metafísico y teológico. No piensa según la categoría del ser sino según la categoría del devenir. Desconoce el arte soberano de la definición que se funda en las inmuntables esencias y se inclina a verlo todo en el curso de un proceso de una evolución de una revolución sin fin. Nada permanece en su ser sino según la categoría del devenir. Desconoce el arte soberano de la definición que se funda en las inmuntables esencias y se inclina a verlo todo en el curso de un proceso de una evolución de una revolución sin fin. Nada permanece en su ser ni dura en el valor. No hay más que el cambio y un desplazamiento continuo de todas las perspectivas. de esa manera van sembrando el escepticismo el relativismo de todos los valores en el sentido de que todo tiene que cambiar y que todo está pasando siempre a otra cosa. Es una mentalidad que sólo reconoce un carácter transitorio y relativo a todas las concepciones y tablas de valores, a todas las especies y a todas las formas. Se complace en toda suerte de hipótesis evolucionistas, transformistas y progresistas. No soporta la idea de la eternidad de Dios ni la de lo eterno en el hombre. Desprecia la lógica de la identidad como puramente abstracta, formalista y convencional. Tan sólo la dialéctica de la contradicción infinita es concreta y real para esa mentalidad. pasamos al segundo rasgo. El primero era mentalidad materialista. El segundo mentalidad utilitaria y exitista en cuanto confunde la verdad con la eficacia práctica, con el experimento logrado, con el éxito. El éxito es la verdad. Eso que acontece en el plano de las ciencias exactas y experimentales evidentemente el cálculo tiene que ser exacto y el experimento realizado en las condiciones prescriptas con exactitud para que el experimento resulte. Sino hay que corregir el cálculo o revisar las condiciones de la experimentación hasta lograr el triunfo, la eficacia. Pero sé es que cuando nosotros pasamos del plano físico y material al plano moral, nosotros adoramos, adoramos a la verdad crucificada por Dios. Adoramos a Cristo, que Dios y que es hombre, en la figura del fracaso y de la derrota, en la figura de la figura que se ofrece, de la vida que se ofrece, de la vida que se ofrece, no del triunfador, sino de un derrota humanamente, pero sobre esa derrota que es la de la donación del sí mismo, la del sacrificio total, donde es sobre la cual se levantan todas las cosas magníficas y enormes que el hombre ha identificado sobre la iglesia. No existe para esta mentalidad existista la verdad para conocer, amar y servir. Menos todavía la verdad crucificada, la verdad ejemplar del sacrificio. No hay más que las verdades útiles, las verdades para usar del cálculo y del experimento. Fuera del ámbito de la materia mensurable y operable, no hay ciencia posible. La habilidad científica, técnica y manual abarca todo el ámbito del saber y la verdad. La política se resuelve también en una habilidad más. No hay lugar para la sabiduría ni para la prudencia. No tienen sentido para esta mentalidad que ignora a Dios y al alma inmaterial e inmortal. mentalidad materialista, mentalidad utilitaria y exitista y ahora mentalidad desarraigada en cuanto es una mentalidad desvinculada de la trascendencia y de la historia, de Dios y de la patria, sin universalidad ni nacionalidad. Eso explica que una parte de los universitarios que hace una carrera profesional o docente próspera se dedique a organizar una vida confortable en la más absoluta indiferencia a respecto del bien común. Eso explica que otra parte de la universidad de profesionales prósperos o proletarizados van a engrosar el Estado Mayor de la subversión comunista. Eso explica que otra cantidad de universitarios, especialmente los técnicos, por una paga mayor deje del país, habiendo costado tanto dinero y tanto esfuerzo del pueblo en conjunto formar a esos técnicos y a esos profesionales que no se sienten en deuda ninguna con su país. No están dispuestos a soportar nada para servir a su patria. Esto es en general. Y esta mentalidad que es materialista, que es utilitaria y exitista, que es desarraigada, es finalmente una mentalidad crítica. En cuanto es una mentalidad dialéctica, impugnadora, negadora y destructiva, que se aplica a la crítica despiadada de todos los principios, valores e instituciones de nuestra civilización occidental cristiana. En lugar de decencia y al fin inmutados, considera el proceso universal indefinido de todo lo que existe, fundamento de la revolución permanente. La universidad reformista en nuestro país y en toda América latina desde hace 50 años, prepara profesionales técnicamente idóneos, pero imbuidos en esa mentalidad materialista y exitista desarraigada en crítica que acabamos de examinar. Se puede afirmar con estricta objetividad que es el vivero del comunismo ateo y provee a la formación del Estado Mayor de las guerrillas subvertidas. Por otra parte, el movimiento obrero se ha venido forjando y organizando en la conciencia marxista de clases, explotada y alienada de toda humanidad, para la lucha de clases en contra de empresarios y patrones burgueros, pero sin la menor referencia al poder internacional del vivero. La universidad reformista ha llevado su crítica anilista permanente en contra de toda forma de autoridad, de jerarquía y de orden existente. Ha envenenado el corazón de generaciones en un resentimiento feroz contra la ofreción genital, la jerarquía militar y el imperialismo llano, pero no se ha mencionado jamás al imperialismo internacional del dinero. La CGT y el movimiento obrero en general han arremetido en sus renovadas luchas de reivindicación contra la vieja oligarquía liberal, contra la patronal burguesa y contra la política de entrega al imperialismo ingleso yanqui, pero tampoco han señalado al verdadero enemigo del género humano, ateo y apártida, que es el poder internacional del dinero ni al puñado de sus titulares que mediatizan a los gobiernos y explotan a las naciones, también a la nación luchas. Y el hecho más grave en el proceso de la guerra subversiva en nuestra patria, a través de lo que documentan las jornadas recientes de Corrientes, Rosario y Tucumán y sobre todo de Córdoba, es que se ha realizado por primera vez en medio siglo de tentativas para lograrla la unidad y la acción solidaria de estudiantes y obreros. lo que no pudo conseguir ni siquiera Perón en el año 1945 se ha sellado con sangre en las calles de Córdoba. El 29 de mayo último, la Cuba y la CGT con estudiantes humanistas y curas progresistas a la vanguardia han desbastado y sembrado el terror en la ciudad inérmica. Es más de lo que se proponía el reformista Gustavo de Mendoza en su consigna del año 1925 al lado del hombre que es ahí el lugar del verdadero reformista. Se han integrado así las futuras guerrillas urbanas de la subversión nacional. Infantil e insensata resulta la credulidad de curas progresistas y de nacionalismos nacionalistas católicos sumados a la subversión acerca de su poder para encauzar el proceso revolucionario en el futuro. La sola consideración del poder mundial del comunismo y de las sucesivas experiencias del siglo basta para anticipar el final del proceso en marcha. Sean cuáles sean las intenciones de esos curas que salen al frente de las manifestaciones o en medio de ellas sean cuáles sean las intenciones que tengan esos nacionalistas inclusive que se definen católicos no me refiero a los de izquierda de saludar alborozados los hechos que se han producido en el país señala un grado de infantilismo que realmente asombra que se pueda tener. ¿Cómo se puede ignorar que detrás de cualquier proceso de esta naturaleza hay un poder mundial? Un poder mundial del dinero y un poder mundial ideológico representado por el comunismo internacional. ¿Cómo pueden pensar un puñado de personas que no representan nada real que ellos son los que van a dominar y entanzar el proceso de la subversión en el país o en cualquier otro mundo? ¿Cómo pueden pensar que el resultado no va a ser el mismo de la Rusia comunista o de la China comunista o de la Cuba comunista? La única solución no hay otra si no es el catrimo irremediablemente a mi juicio. es primero que las Fuerzas Armadas de la Nación que han asumido la responsabilidad de la conducción política del país asuman la única actitud que le corresponde en su carácter de guardianes naturales de la soberanía de la integridad y del honor de la Nación. Lo primero de todo es reconocer que el país está en estado de guerra subversiva y que por lo tanto la política del país tiene que ser una política de guerra total con la movilización total de toda la población y de todas las energías y los esfuerzos del país en vista de esa guerra. En segundo término la política que haya que definirse en el país tiene que ser en primer término afrontar el problema de la liberación del país de esa servidumbre al poder de la usura internacional y poner en consecuencia la economía del país al servicio del bien del pueblo argentino y de cubrir las necesidades de la población. Y hay que afrontar al mismo tiempo el tremendo problema de la inteligencia, el tremendo problema de la universidad, el tremendo problema de la educación en el país. Hay que cambiar la mentalidad. Al mismo tiempo y aún por encima de ese cambio radical de la orientación de la economía para ponerla al servicio del bien común hay que hacer una renovación de la mentalidad. Una renovación de la mentalidad que la restable en Cristo y en el orden jerárquico del ser y de las causas. hay que devolverle a los argentinos el sentido común que ha sido estragado y ha sido subvertido por esta acción de la universidad oficial y también de la universidad primada que va a la saga de esa universidad oficial. De tal manera que este problema de renovar la mentalidad y de afrontar el problema de poner la economía al servicio del bien común y liberar al país de la servidumbre del sur si no lo asume un puñado de soldados el castrismo es irremediable en el país. Porque cualquier gobierno con cualquier nombre que sea legal o de facto militar o civil necesariamente si este gobierno sigue mediapistado al poder internacional del dinero no podrá ejercer plenamente la soberanía y por lo tanto no tendrá libertad de acción sean cualesquiera sus intenciones para servir a bien comillas la grandeza de la nación. Y tampoco tendrá libertad de acción para predicar una sana doctrina de la verdad de la justicia y de la caridad. Porque para poder hacer eso y en primer término la fuerza para movilizarla con un cuerpo místico para una lucha a muerte porque si no hay disposición para morir tampoco se puede hacer nada entonces el país va a irse desigreando solo se va a ir convirtiendo en un paralítico y las sucesivas estallidos subversivos irán documentando ese paralítico a ese paralítico a medida que la parálisis se va aunando para darle finalmente el puñetazo que no hay. Creer que aquí se puede hacer otra cosa a la lectura de los acontecimientos o es infantil o es insensato o es complicidad con el enemigo. el poder internacional del dinero y el poder comunista no son dos poderes antagógicos el poder comunista es un instrumento del poder del dinero por eso toda la acción universitaria a lo largo de 50 años también yo gritaba en las calles cuando era muchacho salía a gritar por Sandino contra el imperialismo llano yo no gritaba contra el imperialismo internacional del dinero yo no gritaba contra el Sanedrín de los que tienen en su mano la administración de la riqueza de todo el mundo a mí me enseñaban me cultivaban en el odio la nación yanqui que es la nación más explotada del mundo por ese poder y entonces tenemos que darnos cuenta que por ese camino vamos a la destrucción y a la muerte las cosas son claras como la luz del día la subversión ha logrado ya conjurar la fuerza del trabajo con la fuerza del cliente el estado mayor son los doctores los doctores unos dan la cara y otros no la dan son los rondís que es una expresión típica de la universidad de la universidad oficial aquí ellos dominan la mentalidad dominan los criterios dominan todo lo que es conducción lo que es dirección y en consecuencia como toda la acción que se realiza consiste en cubrir la realidad con una imagen inficticia no se habla ni de ese poder internacional del dinero ni de sus titulares ni se habla de la reforma universitaria la gente creía hasta ese extremo llega a la infantilidad insensata y responsable de que todo el problema en la universidad argentina 50 años después de la reforma universitaria era eliminar el gobierno tripartito con el interventor con la policía son cosas que Cristo no se pueden ver así serenamente no se y ahora está en juego la vida en la hacienda y el honor de todos los argentinos que confiesan a Cristo y a la paz y al Espíritu de verdad a mí no me preocupan los acontecimientos por los que tengo que perder porque siempre he vivido pobre con la mochila ligera esa parte de mi hacienda no entra en la consideración entra así la vida mía y la de los míos el honor mío y de los míos y el de todos los hombres de bien de este país y mi patria y entonces uno tiene que hablar en espíritu de verdad no estoy equivocado porque este proceso yo lo he vivido desde toda mi vida y he pagado un precio alto para llegar a este punto en que me encuentro no tengo ningún interés tampoco en ir a decirle a nadie lo que hay que hacer pero a los que vengan y a los que pueda llegar lo que uno pueda decirle esta es la síntesis de mi pensamiento y de lo que yo creo que me estoy a encarar con urgencia toda vez que lo he intentado en mi vida siempre he sido barrido no por los enemigos por los que tenían que haber apoyado y sostenido la acción que uno llevaba adelante me pasó en 1943 en la universidad de Litoral me pasó en 1944 y 45 con el instituto del profesorado y la escuela superior del magisterio que yo creé me pasó en 1962 con la acción que llevábamos en la escuela de aviación militar y después en tanto de mayo siempre el intento de hacer esto fue liquidado no por los enemigos sino por los que figuraban como amigos como los que figuraban como los responsables de llevar al país por un camino de decoro de integridad y de honor y por eso llegamos a estos hechos estos hechos son perfectamente explicables 35 años atrás como les he dicho tantas veces yo podía hacer un acto inmenso con nuestro acallero de juventud apasionada de ambiente como el que hice en el Paraninfo de la Universidad el 17 de Agosto de 1943 donde por primera vez la Universidad Argentina realizaba un homenaje que a San Martín no era policía la que estaba conmigo no era fuerza de represión era una juventud minoritaria pero suficiente más que suficiente para imponer el orden en cualquier terreno eso que lo hagan ahora los que están al frente de la Universidad a ver si pueden hacer eso han pasado 25 años y las ruinas se han seguido acumulando y el desmoronamiento también y las fuerzas de resistencia se han ido resquebrajando en aquel tiempo había había católico liberal y había un monseñor de aldea hoy en cada diócesis en cada lugar el único elemento activo de la Iglesia son los elementos subversivos y nosotros hemos descrito cien veces en combate durante años la subversión en adelante y atrás detrás de la cruz y detrás de la bandera a a